La Universidad de Juan Carlos apuesta desde hace años por la sostenibilidad energética y ambiental. La tecnología de Smart Flower representa los valores y la imagen que queremos transmitir como organismo público, al servicio de la sociedad a través del uso de la tecnología más innovadora. Sin duda, el depurado diseño, que mimetiza a la naturaleza como un girasol que sigue el recorrido del sol en el cielo. En su conjunto, se puede decir que se trata de un elemento que transmite imagen de modernidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental, todo en uno. Por un lado está la energía renovable producida, utilizada en nuestro caso para puntos de recarga de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, así como la alimentación de sistemas de iluminación LED, todo ello a disposición de la comunidad universitaria. Pero también queremos que la Smart Flower sea un icono dentro de nuestro campus, con el que esperamos captar la atención de estudiantes, profesores y visitantes. Para fomentar el uso de las energías renovables y sostenibles. La verdad es que fue muy positiva, con la presencia del rector y de autoridades políticas locales, así como de numerosos estudiantes y personal de la universidad. Sí, desde su instalación se han producido visitas de agentes externos a la universidad para verla. Además, se ha convertido en un punto que atrae la atención dentro del campus, convirtiéndose en un elemento diferenciador de la imagen del mismo. Por ejemplo, es habitual ver a estudiantes haciéndose fotos con ella.